¡Exurge Domine, ayúdanos, en mi hermana! Nace la asociación Exurge Domine, para ayudar a sacerdotes y religiosos víctimas de las purgas bergolianas. En una sociedad sana, autoridad existe para conducir a sus miembros hacia el fin que ella misma se propone. Sea civil o eclesiástica, es siempre vicaria, porque la exergen personas que la reciben de Dios a quien pertenece. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido constituidas por Dios. No recuerda San Pablo. El Estado y la Iglesia administran la justicia, uno en el ámbito temporal, en nombre de Cristo Rey, y la otra en el ámbito espiritual, en nombre de Cristo Pontífice. Pero, ¿qué sucede si la autoridad civil y religiosa son renes de funcionarios infieles y corruptos? ¿Quiz custodiet et tipsos custodes? ¿Quién controla a los controladores? Una autoridad, ejercida contra el fin para el que fue constituida, abusa de su poder, y sus órdenes se convierten en prepotencia y en su gobierno en una tiranía, sobre todo cuando la subversión de los fines y de los medios se presentan como querida por el pueblo, al que de palabra, la autoridad dice representar, después de haber excluido a Dios. En esto, por más inaudito que parezca, la jerarquía de la Iglesia católica se ha adaptado servilmente al Estado en un vergonzoso servilismo al poder subversivo que ocupa a uno y otro. El Estado profundo y la Iglesia profunda eclipsan totalmente al Estado y a la Iglesia, usurpan la autoridad para demoler a ambos desde dentro y golpear a sus miembros. Desde los primeros años del siglo XX, San Pío X había comprendido que la guerra contra la Iglesia no se limitaba a una abierta acción exterior, sino que se expandía mediante una acción de infiltración para demolerla desde dentro, recurriendo a la estrategia del caballo de Troya. Desgraciadamente, las sabias y severas precauciones tomadas por el Santo Pontífice en la lucha contra el modernismo fueron pronto dejadas de lado, con la ilusión de haber superado una fase momentánea, pero privando de hecho a la Iglesia de una defensa indispensable. Durante el post-concilio, Monseñor Marcel Lefebvre fue uno de los pocos que denunció a las quintas columnas de la Revolución que habían penetrado en el recinto sagrado, y sus palabras le valieron el ostracismo de una jerarquía por entonces comprometida con el enemigo, confirmando cuán concretas y en vías de realización eran las terribles palabras de Nuestra Señor en la saleta. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Si en aquellos años la pérdida de fe era cada vez más evidente, en estas últimas décadas hay que preguntarse si el Anticristo no está ahora sentado en el trono de Pedro. No sorprende entonces que quienes no obedecen a una autoridad pervertida y corrupta sean objeto de una purga despiadada, primero ridiculizando su desidencia, luego patologizándola y finalmente criminalizándola. No es casualidad que la persecución sufrida en el ámbito civil por los médicos que durante la pandemia trataron a los enfermos con terapías eficaces sea un reflejo de la sufrida por los sacerdotes y religiosos que como médicos de las almas se encuentran desde el Concilio Vaticano II sometidos al ostracismo feroz y despiadado de una autoridad eclesiástica no menos corrupta que la civil. Toda voz crítica es acallada por quienes con el mismo descaro que sus homólogos en el gobierno civiles alientan de palabra a la parecía el hablar con franqueza, pero consideran a los buenos católicos enemigos jurados de esta Iglesia, de este Papa, de esta jerarquía y de esta sociedad distópica. Esto no es suficiente ya que la persecución de los buenos sacerdotes religiosos y laicos va acompañada de una exaltación y el estímulo de los malos, herejes, fornicadores, pervertidos, corruptos y ladrones se benefician con los favores de los poderosos, se muestran impunemente en público o en las redes sociales sin ninguna advertencia por parte de sus superiores, son invitados a congresos, concelebran en presencia de cardenales y prelados y son promovidos a puestos de prestigio con la más absoluta impunidad. Para ellos, la misericordia ni siquiera exige arrepentimiento, mientras que para los buenos no hay misericordia, ni indulgencia, ni perdón. Hoy en la Iglesia hay cientos miles de clérigos, sacerdotes, monjes y monjas, frailes y monjas, religiosos y laicos, a los que una autoridad tiránica y corrupta niega el sacrosanto derecho a ser fieles a nuestro Señor, como lo han sido nuestros hermanos en la fe durante dos mil años. No es casualidad que la nueva Iglesia se autodenomine conciliar, precisamente para diferenciarse de la que llama en forma simplista Iglesia preconciliar, pero con este significativo distanciamiento demuestra que actúa al margen y en contra de la única Iglesia de Cristo. No tolera la tradición, como volvió a declarar Bergoglio en términos inequívocos, con ocasión de su viaje a Hungría. Los rígidos, los indietristas, deben ser considerados como afectados por una perturbación patológica y deben ser expulsados de la Iglesia. Poco importa si quedan en la calle, sin medio de subsistencia o sin alojamiento. Pero en el maravilloso mundo de Santa Marta, los conventos y las casas religiosas son vendidas para hacer complejos turísticos o transformados en lucrativos centros de acogida que alimentan la invasión islámica de Europa y la sustitución étnica teorizada por los ideólogos del nuevo orden mundial. O más banalmente, sirven para compensar las indemnizaciones multimillonarias que las diócesis tienen que pagar a las víctimas de sus clérigos corruptos y el agujero financiero resultante de la desafección de los fieles. Y mientras los escándalos y el encubrimiento de la corte bergoliana han asestado el golpe de gracia a la reputación de la Santa Sede, que no pierde ocasión de confirmar su servilismo a la ideología anticristiana de la sinarquía globalista, sólo queda sin arreglar una falta, la fidelidad a Cristo, a su doctrina inmutable, a su santa ley y a su divina liturgia. Hay una sola categoría social o un grupo de fieles que ha merecido los dardos de vergogno. En estos diez años de pontificado, los ataques a los clérigos y religiosos fieles se han multiplicado en un creciendo escandaloso y sin precedente, sin que el episcopado haya reaccionado gozando incluso de su sacricencia sustancial o de su celosa colaboración. El rol de los obispos se reduce al de dirigentes ejecutores de los dictates vaticanos, incluida la suspensión a divinis y la reducción al estado laical de los sacerdotes culpables de ser refractarios al nuevo rumbo. En estos últimos años se han dirigido a mí en busca de ayuda y apoyo un número cada vez mayor de sacerdotes, seminaristas y jóvenes que se sienten llamados al servicio de Dios en fidelidad a la tradición católica. Hasta ahora he tratado personalmente de satisfacer sus necesidades tanto espirituales como materiales. Pero ha llegado el momento de organizar una red de apoyo y de resistencia para poner un freno a esta situación desastrosa. Esto es tanto más necesario en un momento en que los seminarios desvirtuados en su disciplina y en su formación doctrinal son receptáculos de corrupción y escuelas de herejías para los pocos que aún se atreven de aventurarse en ellos. A esto se añade el hecho de lo que los institutos de ex Ecclesia Dei no constituyen un puerto seguro frente a los reiterados ataques de quienes ejercen sobre ellos un poder de chantaje arbitrario e intolerable hasta el punto de anular con tradiciones custodes las garantías que les dieron en 2007 con su morum pontificum. Se necesita pues una formación en sacerdocio sólida y sin compromisos que sea autosuficiente para no tener que temer represalias vaticanas pero también es urgente un apoyo económico a los sacerdotes y a las comunidades religiosas tradicionales porque sin medios su apostolado se ve gravemente comprometido estos sacerdotes y religiosos que por ley de la iglesia tienen derecho a un salario en un lugar digno de donde vivir se encuentran privados de toda ayuda material de un día para otro y algunos obispos se han atrevido incluso a prohibir a los laicos que les socorran en sus necesidades inmediatas yendo yendo en contra de los más elementales principios evangélicos de caridad esa caridad que Bergoglio utiliza como un arma intimidatoria para imponer su voluntad no sólo a los que persigue sino a cualquier que se atreva de siquiera a darles una comida caliente y una cama son bien conocidas las directivas de ostracismo total emitidas por el Vaticano contra los institutos religiosos intervenidos peor que en los tiempos de supresión de las órdenes religiosas bajo los gobiernos masónicos pero sin buenos sacerdotes no hay nadie que celebre el santo sacrificio administre los sacramentos y predique oportuna e inoportunamente si este último baluarte espiritual fallara en el ataque de las tinieblas contra la iglesia deberíamos prepararnos para lo peor frente a las ruinas acumuladas por la destrucción llevada a cabo por la secta conciliar esclava del leviatán se impone una acción clara mediante la cual se dé una señal inequívoca a quienes utilizan la autoridad y los medios de la iglesia para construir la anti-iglesia de nuevo orden mundial muchos fieles escandalizados por la traición de la jerarquía no quieren contribuir con sus ofrendas a los sostenimiento de diótesis fundaciones pontificias y organismos eclesiásticos cómplice de esta apostasía es por eso que exhorto a todos los fieles de buena voluntad a que destinen su ayuda sólo a los que trabajan verdaderamente en la viña del señor y no a los que la devastan cada uno podrá contribuir con lo que pueda y es importante que la urgencia de este apoyo fraterno sea sentida en primer lugar por los sacerdotes y por los religiosos quienes deberían tener en su corazón a muchos de sus hermanos que se encuentran en dificultades por estas razones así como en el ámbito civil hay grupos de ciudadanos y familias católicas que han decidido liberarse de la educación estatal corrupta e ideologizada creando escuelas de padres e instituciones autónomas e independientes tanto económica como culturalmente también en el ámbito religioso es necesario proveer para la creación de asociaciones de fieles que ayuden a los sacerdotes seminaristas religiosos y religiosas tradicionales poniéndoslos al abrigo de las malversaciones y desviaciones doctrinales de la secta conciliar permitiéndoles ante todo una vida digna y un mínimo sustento económico la posibilidad de responder libremente a las indicaciones de su recta conciencia y proporcionándoles también asistencia jurídica para impuñar ante los organismos y con competentes las medidas injustificadas y persecutorias tomadas contra ellos por las diócesis las órdenes religiosas y los dicasterios romanos en consecuencia tengo el honor y el placer de comunicarles que ha sido constituido con este fin bajo mi patrocinio personal la asociación civil exurge domine registrada en roma y a plenamente operativa su presidenta es un laico que goza de mi plena confianza mientras que en la junta directiva figuran también sacerdotes esta asociación según consta en sus estatutos tendrá como fin social proporcional asistencia apoyo y ayuda material a los clérigos religiosos y laicos consagrados que se encuentren en condiciones económicas y logísticas particularmente difíciles defender la tradición inalterada e incorruptible de la fe católica conservar y promover la liturgia tradicional incentivar el estudio y la profundización teológica y cultural del inmenso patrimonio religioso histórico y artístico del cristianismo favorecer acciones de diálogos y encuentro entre las diversas asociaciones experiencias o grupos que actúan en el ámbito de la tradición católica exurge domine podrá convertirse más adelante en una fundación pero desde ahora funcionará a nivel internacional comprometida en la asistencia a los religiosos perseguidos a causa de su fidelidad a la tradición puede contribuir como patrocinador todo aquel que comparta estos fines y desea apoyar según sus posibilidades esta obra de misericordia hacia quienes con generosidad y abnegación siguen viviendo y predicando la verdad de Cristo que es inmutables y que ningún papa verdadero o presunto puede atreverse a manipular adulterar o negar no puede hacerlo porque la iglesia es de Cristo no del papa y Cristo ha instituido a Pedro como su vicario no como sucesor autorizado para desvirtuarla y tiranizar a sus miembros mi decisión de sostener y promover esta iniciativa quiere ser un primer paso de una acción más amplia en defensa del magisterio catónico hoy seriamente amenazado por una jerarquía que no duda en demoler la iglesia de Cristo para complacer al mundo y sus iniciativas y sus instancias de destrucción y muerte en todo lo que ha ocurrido en todas partes podemos leer el mismo guión y la misma dirección los planes de una secta conciliar a las desviaciones doctrinales y morales de la jerarquía a lo que asistimos desde hace décadas no están motivados por los desafíos de los tiempos modernos sino por la voluntad de destruir a la iglesia de Cristo de dispersar a su rey de condenar sus almas con la peste de la jerarquía de la inmoralidad y del pecado no estamos ante la inexperiencia o incapacidad de los pastores para afrontar la modernidad sino más bien ante la cooperación deliberada con el mal usurpando el poder de nuestro Señor que nuestro Señor le ha dado para la gloria de Dios el honor de la iglesia y la salvación eterna de las almas quien todavía hoy tolera esta traición de la autoridad se hace cómplice de ella y deberá responder de ello ante la majestad de Dios quien derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros por lo tanto exhorto a los fieles católicos pero también a mis hermanos en el episcopado a los sacerdotes a los religiosos y religiosas que aún no están condenados al ostracismo a sostener el surge domine con la oración el sacrificio la penitencia y la caridad la cual como sabemos cubre multitud de pecados que los que hoy todavía tienen el privilegio de tener una iglesia en la que celebran como Dios manda un púlpito desde el cual predicar la buena doctrina un coro en el que elevar la laus perennis junto a sus hermanos piensen que mañana podrían correr la misma suerte que tantos sacerdotes suprimidos a no ser que ellos también quieran apostatar es necesario que cada sacerdote disponga de lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas alojamiento y comida servicios viajes y más aún la exigencia relacionadas con el desempeño de su ministerio no menos importante es la recaudación de fondos para la formación de las numerosas vocaciones que piden crecer y formarse según la tradición y si la providencia ha concedido a algunos ser administradores de sus bienes de los bienes que Dios le ha dado estas riquezas pueden y deben usarse como nuestro Señor desea los que tienen medios conscientes del precepto evangélico deben recordar que a los que más tienen el Señor más les pide por nuestra parte hemos pasado inmediatamente a la acción con un primer proyecto urgente a saber la construcción de un monasterio para las monjas benedictinas de piensa perseguidas por la santa sede y el nuevo obispo por considerarlas cercanas a la tradición y nos han ofrecido un terreno y un edificio que necesita trabajos importantes y reestructuración y adaptación los costes de estas obras que comenzaron el pasado 8 de mayo en la fiesta de la aparición del arcángel san miguel y de nuestra señora del rosario de pompey se cuantifican en el orden de un millón y medio de euros puede parecer una grande suma por si cada uno de nosotros hace sus soportes no será imposible hacer de frente si miramos alrededor de nuestras ciudades todavía vemos las iglesias los conventos los colegios los hospitales y los hospicios erigidos con las ofrendas de todos los cristianos cada uno según los medios que la providencia le ha concedido intentemos dejar en el desierto de ruinas de este mundo decadente y rebelde el signo de una visión cristiana de la sociedad para que la posteridad reconozca que también en el momento de mayor oscuridad el pueblo de dios hizo su aporte no se dejó desanimar siguió constituyendo precisamente allí donde otros habían destruido por eso dirijo mi llamamiento cordial para que cada uno se sienta llamado a participar en esta iniciativa y a donar su generosa contribución para que este primer proyecto y los que seguirán constituyan una respuesta adecuada y eficaz a las tribulaciones de estos tiempos a la protección y la transmisión de la fe católica intacta tal como nos nos ha confiado el salvador se han abierto dos cuentas corrientes en italia cuyos datos se encontrará bajo este vídeo y también se ha abierto un sitio web en internet en este espíritu de verdadera fraternidad cristiana y de renovada unidad en el vínculo de la fe la esperanza y la caridad podemos dar un ejemplo edificante a nuestros hermanos perseguidos una advertencia a los pastores infieles y una esperanza a nuestros hijos porque sólo serán los sacerdotes santos fieles al evangelio enamorados de cristo lo que reconstruirán mañana pero ya desde hoy lo que durante demasiado tiempo hemos dejado que se demoliera se ha lavado jesucristo lo que lo que Gracias por ver el video.